De modo, dile al p*** que se ch***a los dos. Y no me cuelgues, que quiero que me confirmes, cabrón. ¡Rodrigo! Pues manden un helicóptero si hay tráfico, pero mándenlo ya, es urgente. ¿A dónde hay que mandar un helicóptero, Castillo? A una balacera que me acaban de reportar desde el desierto de los Leones, señor. ¿Segura que es un español y una mexicana? ¿Segura? ¿Eso fue lo que te dijeron? Aurelio, ¿tú crees que sea Mónica? Pues sí. Tienes que hacerlo, Ruti. ¡Hazla! Ya tenemos que irnos, Imael. ¡Cala, déjate, Ruti! No le hagas caso. No tienes por qué mancharte las manos de sangre. Dame la pistola. ¡Rutila! Dámela. ¡Rutila! Yo me encargo. Vamos, Ruti. ¡Vámonos! ¡Rutila! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rutila! Te lo vives en el teléfono, cariño. Vamos a echarnos una champañita, órale. Yo invito. Ay, qué bueno. Eso quiere decir que ni estás embarazada ni tienes nada grave. Ya me habías preocupado, babosa. Uy, sí, te vi. Qué bárbara, pero bien preocupada que estabas. Qué bruta. Sí, no podía ni estar. Así como no. Vámonos, órale. Nos vamos a tomar unas botellas de champán. Yo creo como tres o cuatro, mija. De las moradas que son las que me gustan. A Dios, mija, chula, ¿eh? Medio sed de la mala. Ay, no sé qué onda con mis piernas. Pero bueno, ya me voy porque Omar está de lo más extraño y no quiero darle motivos para armarme un pedo. ¿Y cuándo te voy a volver a ver, Paloma? Oye, dijiste que te ibas a tomar unas fotos, ¿no? Puedes inventar que se fue la luz en la locación y que tienen que repetirlas mañana. ¿Qué te parece? Qué bien sabes. ¿Anduviste con una novia modelo o qué? No, ninguna tan guapa como tú. Ay, qué chorero. Es en serio, te lo estoy diciendo en serio. Mi mamá, me gusta mucho estar contigo, ¿eh? Abrazados en la cama, tomando vino, besándonos. A mí también me encanta, pero ya me tengo que ir. Voy a ver cómo encuentro al presidente y te prometo que voy a buscar la manera para volver. Bueno. Yo voy a ser el presidente del cambio Castillo. Por eso necesito gente comprometida a mi lado. Sé que tengo que luchar con la imagen un tanto deteriorada del partido. Pero soy joven, tengo una visión distinta. Quizá por eso hay mucha gente con ideas equivocadas. Pero para mí lo primordial es México y nada de las cosas... ¿Qué pasó? Ya estufas, cabrón. Ya mandamos al pendejo de Rivero al barrio de los acostados, como la béisbol. Y pues ya sabes lo que tienes que decir, que fue una conspiración de los narcos gringos, ¿eh? Mira, llénate el hocico diciendo que allá también hay narcos y que tú bien ch... bien acá ya los encontraste. No, es en serio, cabrón. ¿Por qué nada más hablan de nosotros los mexicanos o de Pablito Escobar, que no se saben otra canción o qué? Pero bueno, mira, tú di lo que te estoy diciendo, vas a salir bien ch... pero dilo con hue... cabrón, como si fueras un presidente ch... Todos sabemos que no lo eres, pero pues, te das el gatazo, compa. Para eso te puse ahí. Por mí te puedes ir mucho a la ch... Quien me puso en esta posición fue el pueblo de México. Y a mí los pin... presidentes gringos me la per... Eso, re... Si así hubieras empezado, este sería un país diferente. Pero a ver, que se vean las ganas, pues. Menos tilín, tilín y más paleta. Señor, me acaba de llegar un mensaje de Salazar, con información de Tony Pastrana. Transfiérela a la cuenta de la tablet. Tú y yo nos tenemos que ir, que tengo que dar una información lamentable para el país. Deme un segundo, hago una llamada urgente. Acá hay otro cuerpo. Señor, tiene una llamada por la línea 3. Una emergencia personal, según dijeron. Gracias, Solano. No hay que... Habla Salazar, ¿quién es? Juan Carlos Salvatierra. Ah, es usted. ¿Ya llegaron a Caracas? No, no estoy en Caracas. De hecho, sigo en México aquí con mi esposa. Por eso lo llamo. ¿Alguna noticia de esperanza? Yo es muy poco o nada lo que les puedo decir. Hemos tocado muchas puertas a pasar. Alguien nos aconsejó que pusiéramos una valla, un espectacular, como la llaman aquí, solicitando información de esperanza. Por supuesto, hubo bastantes llamadas, pero una en especial decía que alguien de la descripción de esperanza la habían visto en Mexicali. Mi recomendación es que no se meta en territorios que desconoce. Puede ser peligroso. Esta persona dijo que la habían visto rodeada de guardaespaldas, de estos tipos de botas y sombreros, etc. Y el que llamó tenía acento norteño. Oiga, Salvatierra, ¿en qué idioma se lo tengo que decir? No se meta en eso, y mucho menos si ella no se ha comunicado con ustedes. Tal vez no quiere ser encontrada. No, 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 Salazar, no, no. De hecho, mi hija nos llamó. Igual que tú, insistió en que nos volviéramos a Caracas. Pero si mi hija está en Mexicali, y si mi hija está en manos de los hombres de los Casillas, tenlo por seguro. Voy a hacerlo lo que sea, pero la voy a encontrar. Escuche, Salvatierra, no se meta en eso. Además, los Casillas no operan en Mexicali, operan en Durango. Y si me permite, yo tengo otras cosas que hacer. Esta vez tuvimos suerte. Le pude sacar que el centro de operaciones de los Casillas queda en Durango. Juan Carlos, estás jugando con fuego. Pina, yo por mi hija estoy dispuesto a jugar hasta con el mismo diablo. ¿Tú no? Ya va de menos esto. Supe que acabas de salir de la cárcel. Sí, así es, pasé un tiempo allí. No es que no tuviera ciertos placeres ahí dentro, pero en fin, no hay nada como la libertad. Sin embargo, nunca dejé de operar. Y no queríamos comentarte que queremos ampliar el poder que tenemos en Estados Unidos. Queremos abrir mercados. Y nos dijimos... ¿Quién mejor que usted? No, primero no me hables de usted. O ya me estás diciendo vieja. No, 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 por favor, imposible. Y eso que ya tienes un hijo adolescente. Veo que estás muy bien enterado. No se equivocaron cuando me dijeron que eres muy hábil. El señor es toda una leyenda. ¿Tanto como el cártel de los Robles? La hermana de Isidro y Guadalupe Robles asociada con Tony Pastrana. Creo que todos hicimos la tarea. Bueno, ¿y qué más investigaron sobre mí, aparte de ser madre? Me da curiosidad. El poder que tienes aquí. Lo demás es evidente. Tu ropa, tus joyas, el elegir este lugar para el encuentro. Si querías impresionarnos, estás logrando tu objetivo. Pero hay algo que me intriga. ¿Qué será? ¿De dónde eres? ¿De qué parte de México? Porque tengo la impresión de que te he visto antes. No será en la tele o en la prensa. ¿O sí? Toma, aquí. Ya, tata. Te va a dar roña de tanto que ves ese cabrón. Me tienes bien intrigada. Joven, tráigame, por favor, dos tequilas blancos y rapidito, por favor. ¿No que champaña? No te digo, estás más rara que un sapo a cuadros. A ver, si no me dejaste entrar con el doctor, ¿para qué querías que te acompañara? ¿Ya me agarraste de dama de compañía o qué? Además, me haces una publicidad tan chingada del Dalvio que tal parece que me lo estás vendiendo. Cualquier mujer sabe que a los maridos no se les promociona porque luego a unas se les antoja. ¿Qué te pasa? Justo a tiempo, chingada madre. Eso. Primero que nada, mi hijita, salud, p... Fuera. Salud. Fondo. A ver, no te invité a que entraras conmigo con el doctor porque si me decían que me iba a curar, pues no te iba a decir lo que te tengo que decir. Pero pues como no me voy a curar, ahí te va. Me voy a morir. ¿Qué? Así, estoy desahuciada. Y ni chilles porque yo ya chillé un ch... y no quiero seguir chillando más. Luego, no te estoy hablando cosas chingadas de mi Dalvio, al contrario, mi Dalvio es un ch... y como yo me estoy muriendo y no quiero que mi Dalvio se quede solo, quiero que se quede con una mujer como yo. Pero como yo, ya sé que no va a encontrar otra. Entonces, quiero que se quede con una mujer bien ch... pero ch... de corazón, ch... de espíritu, que lo quiera, que es honrada, que lo sepa cuidar, que sea honesta. Y yo creo, pero... que esa mujer eres tú. Todos los que estamos en este negocio, tenemos algún muertito en el clóset, Mónica. No lo vamos a sacar a pasear ahora, ¿no? Los muertos que llevo en la espalda, ¿se me notan? No, por supuesto que no. De lejos se ve que eres una mujer acostumbrada a lo bueno, que te gusta estar siempre en la cima. Es una mujer bella, elegante, astuta, vanidosa y muy divertida. Pero quién sabe por qué pantanos oscuros como los míos habrás pasado antes. Solo para que conste el día que ustedes dos queden para hablar de esos pantanos, quiero estar presente. Me caes bien, Mónica, de verdad. Y mira que es muy raro en mí. Debo confesar que el otro día perdí una buena negociación debido al prejuicio que tengo de trabajar con viejas. Sí, una mujer inteligente y frontera, así como tú. Como yo, no. Pero me imagino a quién te refieres. Una colombiana, ¿no? Le unís a Lara. La felina, le dicen. Para que quede claro que solo me junto con mujeres guapas e inteligentes. ¿Acerto? Totalmente. Por supuesto que acerto. La vida es muy corta para andarse con pe... No por eso. No lo consigo, no lo consigo. María Flaca, yo no te conocía esas habilidades tecnológicas. Es que o te montas en el tren de la tecnología o te quedas subido en ese burro del pasado en el que has estado encaramado toda la vida dos montañeros. Aquí está, aquí está. Lo conseguí, muchachos. ¡Venga! ¡Pilar! ¡Aurelio! El figurín del presidente de México. Y títer y ahí de tu noviecito, ¿ok, Pilarica? Querido pueblo de México. Me dirijo a ustedes con importantes noticias que serán de gran impacto para la nación. Hace pocas horas los miembros de inteligencia de la presidencia y el Estado Mayor me informaron del cobarde ataque de una banda de narcotraficantes de los Estados Unidos que operaba en el país. Es de mi completa consternación enterarme de la muerte del exsecretario de seguridad pública y el exjefe de la división antidrogas Rodrigo Rivero Lanz que al momento de su fallecimiento se encontraba con la oficial de la Marina Evelyn García, prófuga de la justicia. Según los miembros de inteligencia estos dos funcionarios de Estado estaban coludidos con el narcotraficante llamado Tony Pastrana. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, cabrón, no puede ser tan mierda. No es posible, hijo de su madre. ¿Dónde está la entrevista de Rodrigo? Liliana, ¿dónde está la entrevista de Rodrigo? ¡Ve por ella! Sí. No es posible. No me esperaba que tuvieran esa información. Tú sabes que en este negocio la información no es todo. En especial cuando quieres mantener en la cima. Pues sí, el mundo, aunque parezca muy grande, en realidad es pequeño. Y eso lo hace más peligroso. ¿Cómo supieron? Sabemos que Aurelio Casillas está aliado con la felina queriendo meterse en el mercado de Europa. A ese muertito me hubiera gustado verlo, pero no vino a entenderse conmigo. Es raro que haya permitido que la felina llevara adelante la negociación. Y como yo les digo, con este carácter de mí, pues no la deje. No hay que forzar las cosas, hay que dejarlas fluir. Ahora tienes dos nuevos socios para cerrar acuerdos. Bueno, ¿y de cuánta mercancía estamos hablando? ¿Y con cuánta regularidad? Tú pide, Nino. ¿Cuánto necesitas? Ya te pregunté primero, Pastrana. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos, por sus siglas... Greñas. Llévate al roto para que lo curen. En estrecha colaboración con este gobierno, nos ha enviado un informe completo sobre el líder del cártel de Chicago, Antonio María Pastrana, alias Tony Pastrana. Recientemente, Pastrana, Tazul, largo juicio, dejó la prisión. Pero se especula que siguió dirigiendo el cártel desde el reclusorio. Ash concludes. No, 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 no. Espada. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay Señor de los Cielos para rato. ¡Gracias!